Después de los dos días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que Él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando Él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro, y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios. Señor, baja conmigo. Antes que mi hijo se muera. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron. ¡Tu hijo está vivo! Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron. Ayer en la tarde, como a la una, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, Tu hijo vive. Y creyó Él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea.